Música Cuando este teatro se queda vacío, salgo de mi escondite como siempre ha sido Y rebusco y rebusco ante sus bambalinas, pa' coger las cositas que aquí todos los nervios la gente se olvida Y poquito a poquito, todo lo que veo, y poquito a poquito ya tengo un museo Música Cuando este teatro se queda vacío, voy al patio butaca como siempre ha sido Porque las noches allí nunca tienen desperdicio Me revuelco en su alfombra y me paso la hora contemplando el paraíso Cuando el teatro se queda vacío, es cuando siento que es mío Música Se vuelven y aparecen por todos lados, uno fue de un travieso y de carao Música El color de sus cortinas, sus dedos, carambales y abuflados Música El color de sus ladrillos, sus ladrillos colorados Música Cuando este teatro se queda vacío, y pienso en mi amada, siento el calor frío Que siento en sus ventanas, leí mirando las estrellas Hecho de menos su beso, y recuerdo las noches que he pasado junto a Elia Música Cuando el teatro se queda vacío, es cuando siento que es mío Música Y se mueven y aparecen por todos lados, uno fue de un travieso y de carao Música El color de sus cortinas, sus dedos, carambales y abuflados Música El color de sus ladrillos, sus ladrillos colorados Música Y colorado, y colorado Música Porque el camino rojo es colorado, y colorado Música A tus siglas que he contido y ha marchado, y ha marchado Música Imagina la de secreto que hemos guardado, y se ha grabado Música Pa' poner a más de uno colorado Música El teatro tiene vida, el teatro ha despertao, y los amistán unos puentes Música Música Uno fuente colorado Música Gracias por ver el video.